Top 10 Recetas de Jugos para Pérdida de Peso Más Poderosas Si usted nunca ha probado este método antes, todo lo que necesita es un buen exprimidor de calidad y algunas frutas y verduras frescas. Los jugos pueden ayudar a perder y mantener su peso ideal. Una de sus mayores ventajas es la limpieza y desintoxicación. A través de este proceso, el cuerpo elimina las toxinas que aumentan el riesgo de enfermedades e infecciones. Las toxinas se acumulan en la grasa, por lo que cuando se quitan de su sistema, las células pierden grasa también. Otra forma en que los jugos ayudan a bajar de peso es por el impulso de su energía, de modo que usted puede realizar ejercicios para quemar grasa. Hay literalmente miles de recetas de jugos por ahí, pero aquí están algunos de los más eficaces y poderosos que usted puede intentar. 1. Pepino y tomate delgado. Ingredientes. 3 tazas de tomates picados. 2 tazas de pepino en cúbitos. 1 tallo de apio. 1.5 cucharada de sal de mar. 1.5 cucharada de pimienta negra. 4.5 cucharada de pimienta de cayena. 2. Desayuno del Weight Watcher. Ingredientes. 2 zanahorias medianas. 1 taza de berros picados. 2 tomates rojos, cortados en cúbitos. 1.5 cucharada de espinaca. 1.5 cucharada de cilantro. 1 cucharada de pimienta negro. 3. Eslimina la remolacha. Ingredientes. 1 remolacha pequeña, cortada en cúbitos. 4 tallos de apio. 1 taza de espinaca picada. 1 manojo de cilantro. 1 cucharada de sal de mar. 4. Naranja y verdes. Ingredientes. 3 zanahorias medianas. 2 tallos de apio. 1 puñado de espinacas. 1 manojo de perejil. 1 manzana. 1.5 limón. 5. Dulce con un pico. Ingredientes. 1 pomelo. 1 pequeño kiwi. 3 zanahorias. 1 remolacha pequeña. 1 pimiento amarillo. De medio pulgada de jengibre, pelado. 6. Refrigerador del diéter. Ingredientes. 1 taza de sandía, semillas incluidas. 1 limón. 1 cucharada de hojas de menta. 7. Chili tropical. Ingredientes. 1 taza de zanahorias en rodajas. 1 taza de piña en rodajas. 1.5 limón pelado. 1.5 de chile. 8. Jardín en un cristal. Ingredientes. 1 taza de espinaca. 1 taza de apio. 1 taza de zanahorias. 1 taza de remolacha. 2 naranjas. 1.5 limón. 1 raíz cúbica de jengibre de 1 pulgada. 9. Jugo postre verde. Ingredientes. 1 banana o medio aguacate. 1 naranja. 1 zanahoria grande. 1 albaricoque, frescos o secos. 10. Pérdida de peso efectiva jugo de arándano. Ingredientes. 3 manzanas. 1 taza de jugo de arándano fresco. 1 cuarto de taza de arándanos frescos o congelados. 1 cucharada de silio en polvo. Estas deliciosas recetas son muy eficaces para la pérdida de peso, la alimentación saludable y el ejercicio regular es una necesidad. Beba un vaso fresco de cualquiera de estos jugos para bajar de peso antes de una comida para suprimir el apetito. También puede mezclar y combinar cualquiera de sus frutas y verduras favoritas para crear sus propios jugos para bajar de peso, solo asegúrese de mirar sus ingredientes de frutas, ya que son altos en contenido de azúcar natural. Para descargar el libro del Dr. Charles D. C. Factor quema grasa de clic en el enlace de abajo. Saludos.